Costa Rica Ubicada en el centro del continente americano, Costa Rica es el país de las bellezas naturales, las aventuras y la amistad. Costa Rica, pura vida. A lo largo y ancho de su pequeño territorio, Costa Rica contiene gran parte de la flora y de la fauna existentes en todo el mundo. Eso ha hecho que más que un lugar al que se puede llegar accidentalmente, Costa Rica es un destino turístico en el que la vida florece intensamente en cada uno de sus rincones. Costa Rica, pura vida. Costa Rica, pura vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Costa Rica, la exuberancia del Pacífico. Las majestuosas aguas del Pacífico costarricense son apenas el preludio de aventuras que pueden iniciarse en el puerto de Punta Arenas y extenderse a lo largo de un territorio en el que las bellezas naturales y la bondad de sus gentes se repetirán incesantemente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video